¡Play and play and make! ¡Leyenda del Deathmatch! Donde regresa el Rey de la Arena Ustedes me conocen muy bien, chavos Saben que yo soy el que hace la arena En prácticamente todos los grupos Y todo Shadowgun Así que, bueno, he empezado a hacer la arena En estos últimos días Y estas últimas semanas Ya que, pues, he anunciado el regreso Mío, de mí como jugador Y de mi clan Como No Way Out Que hemos regresado de la muerte Bueno, en si no, no morimos Pero sí, tuvimos un receso Por así decirlo Tuvimos un pequeño retiro Para recuperar fuerzas Y más que nada porque la mayoría Estudiaba o trabajaba Y dije, pues, ¿para qué seguir esto? Si no vamos a tener un compromiso serio Un compromiso que ayude al clan Si no solamente íbamos a estar conectados Para el versus y cosas así Y dije, no, pues, mejor lo voy a cerrar Y por eso cerré No Way Out Sé que no hay tantas explicaciones De por qué lo cerré y eso Muchos piensan que lo cerré Porque perdimos tantos versos Que porque perdimos contra los GGE No me acuerdo contra quién fue La última vez que jugamos Antes de retirarnos Y bueno, tantas excusas que salieron Hasta ahorita han salido esas excusas Y bueno, la verdad es que fue esa razón De que mis miembros estaban muy ocupados Igualmente yo me iba a ocupar Y acabo de entrar a la universidad Y pues obviamente Quería echarle todas las ganas al inicio Para no tener problemas al final Y bueno, pues, me fue bien Pasé el siguiente sonesto Pero bueno, en sí Ese no es el punto El punto es que ha regresado la arena A Shadow of the Dead Zone Esta es una noticiota ¿Por qué? Porque ha regresado el papá De varios clanes Que se han ¿Cómo decirlo? Han regresado ellos en sí Porque antes Muy bien saben los móviles En PES nunca hemos sido tan Tan buenos Por así decirlo Porque siempre hemos tenido problemas Que con el Con el lag Que con el Que con la manera de jugar Y todo eso Hemos tenido problemas Hemos tenido una base firme Pero En móviles Antes éramos Una 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 clase de clan Que no perdía cualquier versus Una clase de clan Que siempre Era demasiado temido Teníamos que Pedirle a clanes buenos Casi casi rogarles Para que nos den versus Porque En cero Si Infundábamos Fundíamos temor Perdón Sobre los demás clanes Y Nunca nos daban versus buenos En sí Teníamos que esperar A veces meses Para un versus bueno Un versus decente Tan siquiera Y bueno Ha regresado ese Papá De esos clanes Del Clan S Que Siguen Siguen Haciéndose los interesantes Porque Nos ganaron la última vez Y ya no nos quisieron Dar versus Y ahorita Que ya hemos regresado Y andamos medio noobs Son los que Los que primeros apuntan A darnos versus Pero obviamente No nos pueden arrebasar Tenemos 16 victorias Sobre 4 De ellas Así que Es muy imposible Que nos arrebasen En un versus Y bueno pues En sí No han No han Visto También El clan divinita También nos ganó Y obviamente Pues ya se sienten La mera cosa Cuando es la primera vez Que nos han ganado En toda su historia En móvil Y bueno pues Así han sucedido Varias cosas En estos últimos días Y bueno Como ya saben Pues nada más público Arena viene a mí Arena viene a mí Y por qué Porque El rey de la arena Ha regresado A Shadowgun Dead Zone Igualmente Ha regresado La bestia Del Deathmatch Que como están Viendo en este Gameplay Pues estoy haciendo Pedazos Estos noobs Sí Tal vez son muy noobs Pero En sí 5 meses Sin jugar Para hacer esto La verdad Si es algo De 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 importancia Porque No todo lo hacen Hay muchos que se van 5 o 6 meses El año Capaz Regresan Y son unos Verdaderos noobs Cuando antes eran Muy pros Eran muy buenos Y bueno pues Esto Esto me ha Permitido Tener Este tiempo Bueno Aprovechamos Este Este regreso No voy a Quiero explicarlo También en este video Porque No voy a Regreso Justamente En este tiempo Porque Como ya saben Muchos Se acercan las vacaciones O ya están en vacaciones Muchos Yo ya estoy en vacaciones Y por eso Dije Pues Voy a aprovechar mis vacaciones Jugando Shadowgun Dead Zone En mis tiempos libres Y así No dejamos No way out Muerto Para 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 que siga Ahí Sin hacer nada Mejor dije Lo vamos a revivir Ya como que a los jugadores Ojo No No les obligar Que dejaran Su clan Para venirse Ellos Pueden estar En sus clanes Que han estado Que están Actualmente Y pueden estar No way out Porque pues Obviamente Vamos a estar abiertos Hasta el cierre De vacaciones Que aproximadamente Serían un mes Y bueno Solamente estaríamos Ese tiempo Activos Eso también Nos ha confirmado No lo quiero Que se vayan Con la idea De que nada más Vamos a estar un mes Podemos Puede que se Que tome la idea De que nos Que regresemos Digo que Seamos más activos O que podamos estar Más tiempo Vivos Unos dos meses Más Tal vez Pero bueno Todo va a ser En como Se vayan Desarrollando Las cosas En estas semanas Y bueno Este match Ya como vieron Ya Lo hice mío Gané En primer lugar Como siempre Este match Muy bueno Que el rey De la arena Ha regresado Así se llama el video Y bueno Espero que les haya gustado Chavos En serio Se van a venir Unos videos Voy a tratar De subir Versus Como no voy a Que muchos Me lo han pedido La leyenda Ha regresado Y bueno No olviden suscribirse No olviden dejar su like Este canal Va a seguir adelante Y nos vemos Hasta la próxima Bye